Música Encontramos en Santa Rosa de Agua, parroquia coquivacoa del municipio de Maracaibo en el estado suyo, Venezuela. La aparición de una extraña flora está ocasionando, producto de su descomposición, un ambiente insalubre en esta población. Soy Gustavo Carrasquel y esto es Atención Ambiental. Este fenómeno, generado quizás por la eutrofización que se desarrolla producto del incontrolado vertido de aguas residuales que estamos arrojando a nuestro lago, ha traído como consecuencia el crecimiento anormal de un nuevo tipo de flora que está contaminando estos ecosistemas acuáticos y marino costero. La inexistencia de plantas de tratamiento adecuadas para las aguas residuales en la región traen como consecuencia el crecimiento desproporcionado de este tipo de flora, a lo cual los pescadores que están inhabilitados para sus labores diarias denominan verdín. Un mal olor que está afectando aquí a la comunidad. Esto tiene aproximadamente como tres meses con este olor. Hacemos un llamado a las autoridades e investigadores del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, para que tomen una muestra y determinen el origen de este tipo de flora hasta ahora desconocida y podamos determinar las posibles formas de erradicación. Gracias por ver el video.